Hola, soy Leonardo Espíndola y en esta oportunidad te quería comentar sobre un curso que vengo impartiendo hace unos cuantos años que es de Automation, que es de Web Services y que es con la herramienta SobUI en su versión Open Source. En este curso de Automation vamos a estar viendo desde las principales características de la automatización desde el punto de vista de los Web Services por sobre otras maneras de automatizar y después vamos a seguir entrando, sí, paulatinamente en el mundo de la herramienta de SobUI ya que ofrece muchas características que al ser una herramienta Open Source, otras no pueden ofrecerlas. Vamos a trabajar mucho sobre Groovy Scripting, vamos a trabajar mucho sobre generación de archivos ya sea archivos TXT, ya sea archivos CSV, ya sea archivos que alimenten a una base de datos para un MOOC en modo experto. Vamos a estar revisando muchas cosas relacionadas a la reportería y a la generación de correos electrónicos de notificación. También vamos a estar trabajando con la herramienta Jenkins para hacer una integración justamente con SobUI. Así que bueno, te espero en este curso y te mando un gran abrazo. Saludos.